Música ¿Cómo anda la gente? Che, acá les habla de la Nica Ya varios me conocen porque Porque bueno, siempre hago reacciones a A bandas chilenas, a bandas más viejitas De los 60, 70 Y bueno, además de otras cosas Muchas otras cosas, bueno, la Nica De Montevideo, obviamente Aclaro, siempre digo de Montevideo porque después hay gente Que piensa que soy de Argentina Nada que ver, ¿no? Bueno, después de haber reaccionado A lejos del amor de Iyapu Me comentaron en ese mismo video Me dijeron, che, escuchá, vuelvo para vivir ¿No? Y bueno, además de otras recomendaciones Que me hicieron, pero esta me la anoté Y bueno, por lo que vi tiene videoclip Y eso, no, está en el canal oficial Los comentarios están desactivados nuevamente Acá no te dice el año Una pena que no pongan esa información en la descripción Pero bueno, no pasa nada Y bueno, nada, vamos a escuchar nomás Iyapu, vuelvo para vivir Vuelvo a casa, vuelvo compañera Vuelvo mar, montaña, vuelvo puerto Vuelvo sur, saludo mi desierto Vuelvo a renacer, amado pueblo Vuelvo, vuelvo a saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país Vuelvo a vivir en mi país Creo que es una letra Creo que más o menos sé por qué lado va Por qué lado va el mensaje de la letra Como que está bastante claro por ahora Caigo en mi equipaje del destierro Amistad fraterna de otros suelos Atrás dejo penas y desvelos Vuelvo por vivir de nuevo entero Vuelvo, amor vuelvo Vuelvo, amor vuelvo a saciar mi sed de ti Vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero El amor de miles que estuvieron Vuelvo, vida vuelvo a vivir en mi país Olvidar por mi lo no quiero Vuelvo, amor, vuelvo a saciar y ser de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vida, vuelvo a ir. Las imágenes son preciosas. Vuelvo, amor, vuelvo a saciar y ser de ti. Vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vuelvo a vivir en mi país. Vuelvo, vuelvo. Vuelvo, vuelvo a vivir en mi país. algunos acordes de transición que son muy lindos de por sí son muy simples pero con lo que es la instrumentación muy propia de ellos y la melodía y la forma de cantarla hace que todo suene muy alegre muy para arriba todo el video está precioso el video está muy lindo bastante diferente de lejos del amor es como casi que opuesto porque lejos del amor y acá está volviendo para quedarse a vivir vuelvo a vivir en ti país creo que dice algo así muy lindo el tema que lástima que no te hice el año esto debe ser del no tengo idea del 80 y algo tal vez o principio de los 80 no sé no sabría decir si me dicen ustedes ahí mejor bueno que lindo tema la verdad muchas gracias a quien sea que me lo haya recomendado y los invito también a escuchar mis canciones ahí que están en mi canal principal pueden buscarme como La Nica este canal es La Otra Nica porque es mi canal secundario así que bueno nada vamos a rir un saludo un saludo un saludo un saludo